El gobernador del estado, César Duarte, dio a conocer la renuncia de la secretaria general de gobierno, Graciela Ortiz. La composición del Comité Ejecutivo Nacional, su renuncia surta efectos a partir de mañana o de las 12 horas de esta noche, del primer minuto de mañana. Y estamos ahorita en el proceso de buscar el relevo de la licencia Graciela Ortiz. Yo agradezco públicamente el esfuerzo, el compromiso de la licenciada Ortiz con mi gobierno, para con Chihuahua, y desearle éxito en las tareas que ha decidido tomar. El gobernador expresó que a partir de hoy dejará el puesto. Aún no hay alguien designado para el puesto, pero se estará lanzando la convocatoria estando en el proceso de selección del relevo. Bueno, hasta ahorita el gobierno, por ministerio de ley, asume el fiscal general, pero como los efectos de la renuncia tienen a partir de mañana, no tenemos de ninguna manera vacío en la secretaria. ¿Qué otros cambios vienen? Vienen algunos otros en unos días más. ¿Para cuándo estaría alguien nuevo en la secretaria general? Para mañana. Tiene que ver. Informo para TV Diario, Elena Trejo. Tiene que ver.